Y los que más me critican son los hijos de los narcoarrepentidos de este pueblo, que vos sabes, en este pueblo hay gente, familias, que vos les cargabas de donde viene su plata y salen cagando. Y hay harta. Harta. Yo solo les digo no me durguen la boca porque lo voy a cagar, lo voy a hacer un libro, lo voy a cagar a todo hingo. Detrás de grandes familias tradicionales hay familias narcoarrepentidos. Mucha dosis de esa ley de Jaime Paz Zamora. Y ahí dicen que el gobierno más narco fue el de Evo. Mentira, el gobierno más narco que tuvimos fue el de Jaime Paz. ¿Usted cree que hay algún gobierno que no haya sido narcotraficante? El narcotráfico es lo que está. Tapar el sol con un dedo son huevadas es mentirle a la gente. Pero el gobierno más narco que hubo, que estaban ministros y todo metido, el gobierno de Jaime Paz Zamora. Por eso me da chiste cuando lo veo al hijo de Jaime Paz. Este gobierno narco. Ya pues, viejo, el gobierno más narco fue el de tu padre, viejo. ¿Me entiendes, no? Donde familias, pero familias tradicionales de este pueblo, que ahora vos lo ves y son los grandes ganaderos, los grandes inversionistas, pero rebatirle. Buena la ley, ¿no? ¿Sabías cómo funcionaba esa ley, no? No, no, no. Toda la puta plata que hiciste con el narcotráfico, todos los bienes que tenías del narcotráfico, no te lo tocaban. ¿Pero qué tenías que hacer a cambio? Un miembro de la familia narco iba preso dos años. Más nada. Más nada. Y no te tocaban ni mierda, ni tus cuentas en Miami, ni en Panamá, ni nada. Nos tocaban un puto peso. ¿A qué se dedicaron los narcos arrepentidos? Ahora son los grandes ganaderos. Pero ¿de dónde viene tu plata del narcotráfico? Pero son los más criticones ahora. Vos los ves, me cago de risa cuando los veo decir, escucha, lo veo un periodista que era el ministro del interior, como decir, del Castillo ahora. Narco, le daba credenciales a los narcos para que circulen con su pichicata por todo el país. Valverde apellida, ¿me entendés, no? Pero es el que más criticó. No, carajo, si yo estuve metido en algo ilícito, me meto mi lengua en la oreja, viejo. Pero el problema cree que la gente tiene la memoria corta. Igual los quebrabancos, familias riquísimas, van dos años a la cárcel y no devuelven un puto peso. Y se quedan con 80 millones, 90 millones. Es así. Pocas son las familias que tienen su plata de sacarse la mierda trabajando. La mayoría, su gran herencia viene de estafar un banco, de quebrar un banco, de quedarse con las empresas del Estado. Por darte un ejemplo, hay ingenios azucareros. Ay, tan quiebra, no funciona, no da, lo rematan en dos pesos y ellos mismos lo compran. Así se han hecho ricos varios. Entonces, es así. Vivimos en una sociedad que siempre y cuando hay que reflejarle la memoria de dónde viene su plata.